Hola, ¿qué tal? Estamos desde el Hotel Marquis Reforma, haciendo nuestro especial para recibir presencia 10 mamás, 10 estilos. Estamos en plena producción fotográfica y les vamos a enseñar un poco de lo que pasó backstage y todo lo que se divirtieron nuestros invitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.